Diorama Gashapon, Vegeta y Piccolo ¿Qué tal clan? El día de hoy revisaremos otro Diorama Gashapon de Dragon Ball Z Así como se ve venía en una cápsula Entonces procedamos a la ensambla Empecemos por el más complicado que es Como podemos verlo por el trazo, ese es Piccolo Entonces hagámoslo pues Muy muy complicado de ensamblar Antes nos sirve para ensayar para cuando consigamos esculturas de una escala mayor Listo, completamos en el Piccolo Ahora evitemoslo en su base Con la mano Piccolo Déjamoslo comprimer y continuemos con Belbet que es el más sencillo de ensamblar El amor aloja Entonces yaşamos en el Piccolo Más allá Un hombre Eres ¿ positive la ¿ ros ¿ el сол y como podemos verlo acá es Bandai del año 2006, completamente original una excelente representación de nuestros queridos personajes nuestros queridos Guerrero Z otra pequeña parte de mi colección de Gashapon es de Dragon Ball Z aquí podemos verlo comparado con otras figuras de su mismo tipo y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbete para unirte a nuestro clan coleccionista. Dale a like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. En Toy Predator hay espacio para todos.